¿Cómo vas a poniendo el mase que se lo van a matar el mase? ¡No! ¡No! ¿Cómo vas a apagar? ¿Cómo vas a apagar? ¡No! ¡Yo quiero mase! ¡Yo quiero mase! ¡No! ¡Ya! ¡No! Noa! ¡No! 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 ¡Yo quiero mase! ¡No te botas ropa, wey! la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad